¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Slynar y estamos aquí en el ProBlus de los Ejercs 2014 para jugar un partido amistoso contra el Valencia de Autista Invitado. Jugamos en casa, así que vamos a cambiar todo este tipo de cositas. Y bueno, no sé si habéis visto la partida de Battlefield 4, que tiene que haber salido también hoy martes. Pues, vamos, si no he fallado y no la he subido por cualquier otra cosa, pues es una partida de Battlefield 4 de TCT por equipos que me ha salido bastante bien. Y espero poder mejorarla, la verdad, porque me encuentro en un momento así, no sé, bien cómodo matando ahí como lo hacía más o menos en el Battlefield 3. Que hacía mis rachitas de 15, 20, no sé, rachas de muerte quiero decir. Y nada, la verdad es que empiezo a recuperar la forma. Vamos a ver el equipo contrario, tenemos a Touré, Arda, Turam, Cristiano, Petroipa, Plasile, Ambrosini, Rizje, Batstaber, Zevina, Joao Pereira y Jaske Leinen en la portería. Los tiene bastante tocados, pero bueno, yo creo que yo también, además he dejado a Rivier que es fichaje nuevo. Vamos allá, ponemos el balón atrás, ahora para Varane, Karlao que sigues por aquí, pero ya te irás, ya te irás. Estamos haciendo aquí, jugando partidos para desbloquear espacios de fichaje. Ahí está Varane haciendo de distribuidor de juego. Rossi la pierde, no me estoy aclarando absolutamente nada con Rossi, mira que es bueno. De vez en cuando hilo alguna jugada, algún regate, algún movimiento de crack, pero nada, estoy ahí como si no le entendiera yo lo que él quiere hacer, ni él me entendiera a mí lo que queríamos hacer. No sé, hay jugadores que por muy buenos que sean, no sé si os acordáis en el Pro Evolution Soccer 2013, yo, no sé, fiché a Ibrahimovic, que es una auténtica bestia parda, que lo había sufrido en mis carnes partidos atrás y dije, hostia, tengo que ficharlo para probarlo. Y por mucho que lo utilizase, es que no hacía nada con él. Me está pasando lo mismo ahora, fíjate ahí el pase, tardío. Y ahora lo meto bien con Joao Pereira, es que no lo entiendo. Ahí va Nial, vamos a ver el centro, nada, se queda en nada, volvemos a tener una doble oportunidad. Lo colgamos, pasado, respeja a Risse, Kedira, vamos a probar el tiro y se nos va, fuera. Bueno, pues eso, hay jugadores para todos los gustos y para todos los tipos de jugadores. Y cada uno que elija el que le vaya bien, no sé, hay gente por ahí recomendándome jugadores y yo los pruebo de verdad. Y hay algunos que, como Coutinho, por ejemplo, que me van muy, muy, pero que muy bien. Y otros que no tanto, ¿vale? No sé, es más complicado de lo que parece. Y bueno, ya sé que en el vídeo anterior no lo hice y me pidieron un par de personas, me pidieron saludos. Y ya no recuerdo muy bien si alguien más. De todas maneras, la verdad es que me lo tengo que apuntar, lo tengo ahí de memoria. Me acuerdo que me dijo que le mandase un saludo a Martín Silva, atención ahí la jugada un momento. Y nada, se queda en nada. Pues eso, le mando un saludo a Martín Silva y le paso también a Dani Valencia, que está empezando ahí con su canal en YouTube. O eso creo entender. Y le deseo muchísima suerte. Pasaros, echad un vistazo, está haciendo él ahí sus intros y tal. Y bueno, esperemos que dentro de poco esté inundado eso de vídeos, de gameplays, tutoriales y todo el tema. Vamos a ir a jugada de Pitroipa, parada. Muy buena parada, además. Aunque el tiro tampoco era muy fuerte, pero habría que pararla. Vamos a ver el saque de córner. Joe Pereira, me equivoco ahí con Rossi. Venga, va. Cuánta pelea, cuánta cosa mala. Vamos a ver que nos vamos. Venudo regate de Rivier. Le podemos empalmar el tiro a la parada. Es que la hay ni, pero por favor. Y vamos a cambiar de lateral. Aunque este equipo no es tan importante. Atención en el balón. Rossi, pero bueno. Yo creo que con la pasta que vale Rossi voy a venderlo y fichar a dos. A dos medio buenos que conozco más y poder tirar un poquito más. Porque es que tela. Ahí no llega ni Ann. Otra vez. Rossi tampoco llega. No me aclaro con él, eh. Poquita acción en la primera parte. Vamos a ver si conseguimos el último tiro. Venga, va. Bueno, pues estamos haciendo méritos en este tramo final. Porque no ha tirado nada él, eh. No ha tirado absolutamente nada. Al menos en estos últimos minutos. Y llevo un rato aquí controlando la pelota y tirando hacia arriba. Y hemos tenido un par de ocasiones ahí muy interesantes. La de Rivier por lo menos. Y esta de Joe Pereira. Atención ahí. No hay que perderla. La ponemos al portero y hasta luego. Bueno, pues final. De la primera parte. 0-0. Vamos a ver las estadísticas. Bueno, pues bastante igualado. Cuatro tiros, dos a puerta. 2-1 él. 53% de posesión. Bastante igualado el partido, la verdad. Vamos a empezar aquí la segunda parte. Arda Turán ahí que se hace los regatitos. Pero nada, eso no vale para nada. Rivier. Buen balón para Oliver Torres. Que no me puedo frenar. No puedo hacer nada. Solo puede correr hacia adelante. Mala entrada. Se va a Risse. Otra vez, pero ya no. De que Dira no te vas, amigo mío. Ahí está la jugada. Otra jugadita más que tenemos aquí. Vamos a tirar. Bueno. Y se come eso el portero. Le ha tirado por tirar. Le ha tirado porque veía que se me acercaba mucho el defensa. Digo, antes de que me toque y me frene. Y ha entrado. Bueno, pues 1-0. Ahora salen espoleados por el gol. Joao Pereira por la banda. La centra. Despejamos. Bueno, pues vamos a hacer cambios. Vamos a poner aquí a... Ya está bien de Riviera. Aunque ha marcado, pero la verdad es que ha hecho poco. Y no tenemos muchas cosas más. Ponemos Aguilas. O Aguilas. No sé cómo se pronuncia. Y ya está. Columca y Aguilas. La va a colgar Plasil. Vamos a ver si con Varane podemos rechazar el córner. No, se pasa. Llega Toure. Se queda suelto. Vale. Vamos, vamos. Venga ahí, Oliver. Vale, ahora sí. Venga, vete, vete, vete. El balón tiene que tocarlo el defensa. Para una que era más o menos clara para Rossi. Digo, me voy a plantar ahí. Vamos ahí, Columca. Por ejemplo, mira, Columca acabo de controlar. Darme la vuelta. Poner el balón. Y ahora lo ponemos en largo. No sé si se va a llegar. La bajamos. Madre mía, que la llega para el Yarra. No. Se ha quedado muy mal el pase. Madre mía, y Yarra estaba totalmente solo para empercharla. Y el pase ha sido malísimo. La toca. No hay buenas líneas de pase. No sé muy bien. Tiene una alineación bastante... Atención ahí. Ahora sí, Columca. Vamos. Vamos. El tiro. Golazo. No me hace falta Rossi para nada, la verdad. Porque es que... Luego pillo a Columca y llego. Es que me pongo en la portería y marco. Sin más. Vamos ahí, Varane. Tranquilamente. El 2 a 0. Balón para quedira. Buen movimiento ahí para... Pero, ¿qué pasa? Totalmente, se ha vuelto totalmente loco. Se le ha ido la pelota. Y está buena la segadita. Ahora está dejando muy fácil la pelota. La deja muy a la vista. Y como tenga otra de estas ahí en la defensa... ¿Qué está haciendo? Madre mía. Madre mía. Ahí está. Pues mira. ¿Has visto? Ala. 3-0. Es que esto me jode muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ahora él ha sido un poco enfadado. Por lo visto. Me está tirando segada por todos lados. Madre mía. Para descuidarme. Ay, mal balón. Le tenía que haber puesto un triángulo. Porque Oliver Torres se había comido la espalda. Pero bueno. 3-0. Final del partido. Hemos hecho... Al final hemos mejorado la posición. Hemos hecho muy buenos tiros a puerta. 7-5. Y... Como hombre del partido... Rivier. Bueno. Vale. Y Colunga. En fin. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.